Música Me preguntan por qué estoy atorado, no estoy loco, solo estoy enamorado, de la mano, jugadores, de mi entrada, todos juntos por estar compañeras, espero con ansias poder dar la vuelta y recuperar nuestra grandeza. No importa los daños, seguir alentando, solo la muerte va a separarnos. Nunca te acabas de ganar, cuando mires a sabroso, que a su casa va, solo nunca vas a estar. Música Una vez más me separa, el amor que está en mis sueños. Música Y con el corazón, nunca te abandonarán, cuando mires a sabroso, que a su casa va, solo nunca vas a estar. Música Una vez más me separa, el amor que está en mis sueños. Música ¿Cómo me voy a olvidar? La que el encuentro en Argentina, ¿cómo me voy a olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Hizo el destino en azar, que ya se ha trabado más cada día. Música Y en una noche de alcohol, en mi tatuaje que dice azul. Es mi ilusión volver a verte. Y sigo esperando esa suerte, de ser campeón una vez más. Y que ya nada nos pueda separar. Música ¿Cómo me voy a olvidar? La que el encuentro en Argentina. ¿Cómo me voy a olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Hizo el destino en azar, que ya se ha trabado más cada día. Y en una noche de alcohol, en su tatuaje que dice azul. Es mi ilusión volver a verte. Y sigo esperando esa suerte, de ser campeón una vez más. Y que ya nada nos pueda separar. ¿Cómo me voy a olvidar? La que el encuentro en Argentina. Olé, olé, olé. Olé, 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 olá. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Y yo soy celeste, de tu sentimiento que no morirá. Olé, olé, olé. Olé, 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 olá. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Y yo soy celeste, de tu sentimiento que no morirá. Olé, 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 olé. Olé, 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 olá. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Yo soy celeste, de tu sentimiento que no morirá. Olé, 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 olé. ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos, volveremos! Volveremos si se siente, volveremos a ser campeones, como en el 97, volveremos, volveremos, volveremos si se siente, volveremos a ser campeones, como en el 97. Volveremos, 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 volveremos si se siente, volveremos a ser campeones, como en el 97. Vamos Cruz Azul, que tienes que ganar, esta hinchada, mira que loca estás, de la sangre soy, y con Cruz Azul yo siempre estoy, siempre estoy. Vamos Cruz Azul, que tienes que ganar, esta hinchada, mira que loca estás, vamos Cruz Azul, que tienes que ganar, esta hinchada, mira que loca estás. Vamos Cruz Azul, que tienes que ganar, esta hinchada, mira que loca estás, de la sangre sea, doble la especie, sonidos de la sangre. Vamos Cruz Azul, que tienes que ganar, esta hinchada, mira que loca estás, de la sangre sea, se siente, volveremos a ser campeones, como en el 97. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!